Sí, en vestidura, pero como se suele recurrir constantemente para desinformar... De vestidura y de posteriores votaciones, sí, pero bueno, nos entendemos. Para matizar esto, y luego, para el señor Cuesta, antes de comenzar mi intervención, me cuesta entender que en algún momento España ha estado liderando la prima de riesgo frente a Alemania. Esto nunca ha sido así. Alemania siempre ha estado con una prima bajísima, incluso en algunos momentos bajo cero, en negativo. Entonces, no se puede mentir de esta manera. TITICEN Lab es la asociación que ha desvelado estos datos. En la semana pasada conocimos sobre esos líderes independentistas que habían sido periodistas o miembros de la sociedad civil que habían sido espiados, pero a la vez dieron más datos. Dieron más datos e indicaron que 12 jefes de Estado y también de gobierno de diferentes países de la Unión Europea y de otros países habían sido espiados a través de esta aplicación Pegasus, que está pensada únicamente para el crimen organizado y el terrorismo y se está utilizando también, sobre todo en países donde la democracia no está muy bien asentada para perseguir a disidentes políticos, activistas, periodistas. Y en el caso de... Se le avisó igualmente a Downing Street y también al Foreign Office de que el presidente Johnson había sido espiado en el año 2020-2021 y además por países que en esto sí que está certificado. En el caso español sobre los independentistas no lo certificaba ni tenía con absoluta certeza, pero en el caso de Inglaterra sí, había sido espiado por Chipre, Miratos Árabes, la India. En el caso de Francia, Emmanuel Macron igualmente había sido espiado también. En el caso de Francia, Emmanuel Macron.